¡VAMOS A BAILAR! Bueno, hola, bienvenidos a este nuevo video para el canal, esta vez de Destiny by PixiNature Vamos a ver el nivel, a ver que sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te digo po Pero que pago po Mamame wey Voy a caer 30 clicks no fregues Para ganarme una coin Vamos Vamonos Uf estoy grabando no si estoy grabando Vamos haciendo la arriba al final Porque ahí Авwien sale Aqui que coño hacer Dios Te agarro esto Le doy un click y Vamonos Vamonos y me voy a gritar como loco no mentira gg bueno te vamos a darle su merecido gg ahí por fin estoy aquí hasta poner el teclado en acción entonces me tarde unos 138 por el la pinche coin ahí al final pero bueno gracias por ver el vídeo dale like suscríbete y comenta en la caja de comentarios y nos vemos en otro vídeo en 3 2 1 chao